La Fórmula 1 está sopesando cambios en el sprint y atención, porque entre las medidas que se están poniendo encima de la mesa estaría una parrilla invertida o un título independiente os lo explico ahora, os lo explico ahora, pero yo de momento estoy ya contento a mi no me gustan las sprints, o sea, si me gustan porque me gusta todo lo que tiene Fórmula 1 pero si pudiera elegir el formato del fin de semana, desde luego que no sería con las sprints dentro de que no me gusta el formato, se están empezando a hacer cosas para intentar cambiarlo y sobre todo darle un poco más de relevancia, que creo que es el problema principal que hay ahora mismo con las sprints y es, los pilotos no luchan porque el botín de puntos es escaso o el diferencial de puntos al menos hace que no te merezca la pena luchar por una posición y lo peor de todo es que los aficionados y los periodistas y todos los que seguimos la Fórmula 1 vemos el sábado un spoiler completo en Full HD 4K de lo que va a pasar en el primer Steam del domingo de lo que va a pasar en la salida, de cuál va a ser el desgaste de los neumáticos y eso al final no le mola ni a los pilotos, ni a los jefes de equipo, ni a nadie el formato está desgastado, creo que lo podemos confirmar y por eso la Fórmula 1 se quiere poner manos a la obra ha habido reunión o está habiendo reuniones y conversaciones entre los jefes de equipo y se están proponiendo diferentes soluciones todavía está muy verde el tema no sabemos hasta qué alcance están llegando los rumores ni cuándo se va a aplicar ni mucho menos cuál va a ser el cambio de formato pero sí que sabemos una cosa en Fórmula 1 cuando el río suena, agua lleva y lo que sabemos es que se están proponiendo medidas para cambiar la sprint yo supongo que tiene que ser de cara al año que viene porque es reescribir una regla y hacer un formato diferente ¿y cuáles son esos cambios que se están proponiendo para el sprint? creemos, de cara ya al año 2024 que todavía nos quedan un par de ellos en esta temporada 2023 pues hay tres ideas encima de la mesa no quiero decir a cada cual más rocambolesca pero sí subiendo un poquito la intensidad la primera idea, esto no quiere decir que sea la favorita las hemos ordenado así pues porque es como están en los rumores es lo que se está escuchando la primera idea que se propone para cambiar el formato del sprint al año que viene es un campeonato independiente es decir crear lo que sería pues una especie de el campeonato del sprint el sprint championship que ojo no tendría nada que ver con el world championship no tendría nada que ver con el campeonato con el mundial que se decide los domingos en todas las carreras de Fórmula 1 se haría ese campeonato independiente del sprint y lo dicho los puntos que los pilotos sumaran en las carreras del sábado no tendrían nada que ver para el campeonato del domingo para el campeonato bueno el que nos gusta a todos sino que sería un campeonato aparte ¿cuál es el beneficio de eso? bueno primero que das un cierto incentivo porque quizá no repites campeón aunque viendo como han ido los sprints este año me parece raro que Verstappen no se proclame campeón de sábados y campeón de domingos pero sobre todo te evitas el ridículo que tuvimos en Qatar de que un campeón del mundo Max Verstappen tricampeón encima en ese momento se corone un sábado y le den una medallita y se quede todo en agua de borrajas porque la carrera del domingo es la importante y entre a la carrera del domingo sabiendo que es campeón eso no mola entonces eso sería uno de los problemas o de las problemáticas que se podría resolver creando este campeonato paralelo y por otro lado ya digo igual hay cierto aliciente de algún piloto que quiera decir bueno yo no gano el campeonato de siempre pero gano el campeonato del sprint ¿desventajas? pues igual que solamente hay una carrera o tiene que haber una carrera por fin de semana para mí solo tiene que haber un campeonato a mí esto de que haya varios campeonatos el campeonato del sprint de Fórmula 1 el campeonato de no no el campeonato de Fórmula 1 es uno y ya está hacer un campeonato paralelo hacer un trofeo a ver si lo haces lo suficientemente mínimo como el trofeo de los adelantamientos que en el fondo no le importa a nadie pues guay porque no le estás quitando visión vamos a decirlo así al campeonato grande que por otro lado lleva existiendo más de 70 años tampoco le vas a quitar importancia pero es que si lo quieres hacer pequeño para no quitarle importancia al campeonato grande te va a pasar lo que le está pasando a las sprint durante todos estos años y es que es una cosa que no debería existir pero existe pero ¿cómo hacemos para que tenga la menor relevancia posible? y ahí nos encontramos en ese punto pero bueno esa es la idea número 1 que se está proponiendo por parte de los jefes de equipo en esas conversaciones que se rumorea por el pado que se están teniendo idea número 2 absolutamente ojalá esa fuera la idea número 2 sin embargo no lo es gracias AGC86 amigo por esa suscripción idea número 2 que esta sinceramente me gusta un poquito más aunque no está dentro del entre comillas ADN de la Fórmula 1 parrilla invertida que es una cosa que por ejemplo Carlos Sainz ya dijo Carlos Sainz abogó por hacer una parrilla invertida dentro de las carreras al sprint para meterle un poquito más de salseo un poquito más de picante y es algo que se está también manejando en las conversaciones que se están teniendo en el paddock de cara a cambiar el sprint para el año que viene una parrilla invertida y luego los rumores son todo lo variopintos que vosotros queráis desde hacer una parrilla invertida rollo F2 o sea solamente cambias el orden de los 10 primeros o hacer una parrilla invertida de toda la parrilla completa en base a bueno lo que te salga el orden del campeonato una clasificación especial el orden de la última carrera yo que sé lo de lo de clasificación invertida respecto a cierto orden es más viejo que el cagar en la Fórmula 1 porque yo recuerdo por ejemplo que en la época de la clasificación a una vuelta lo que se hacía era eso orden inverso a la clasificación de la carrera anterior que por eso los Minardi siempre salían primero y luego los Renault los Baronda o los McLaren salían los últimos esto sinceramente estaría guapo al menos por ver algo distinto que acabaría siendo la lucha entre GT y el MP1 que es un adelantamiento irrisorio porque Verstappen tiene dos segundos por vuelta más que un Alex Albon que saldría en pole o un Juan Jujou o Valtteri Bottas o Pierre Gasly o el décimo de turno de la carrera anterior sí pero si lo que queremos es espectáculo y entretener y estamos buscando el espectáculo a toda costa pues bueno tampoco parece que sea el fin del mundo sinceramente y luego hay otra idea que yo creo que esta sería la que menos ¿cómo decirlo? menos repercusión tendría en el formato actual de la sprint que es incluir un patrocinador para que aporte premios monetarios y ojo porque se está hablando de hasta premios de un millón de euros rollo un poco como hacen en otros deportes cuando ganas el máster de Augusta a lo mejor te dan un BMW o cuando ganas un US Open o Roland Garros te sueltan otro coche también o te dan un premio en metálico como por ejemplo hacen en la IndyCar si ganas un circuito oval un circuito rutero y un circuito permanente eso podría alimentar que los pilotos tomaran ciertos riesgos pero en el fondo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en el chat y en la sección de comentarios la sensación que yo tengo es que el problema de la sprint no es que los pilotos no arriesguen es que no debería estar ahí la carrera para empezar y segundo que que es que el formato es equivocado el formato es una simulación de carrera y lo que no queremos es eso lo que queremos es después de unos entrenamientos que para mí funcionan ¿por qué? porque los entrenamientos no es que te hagan un spoiler de lo que va a ocurrir tú tienes unos datos tú tienes una idea según el ritmo pero luego solo tienes que confirmar el domingo y ahí es donde dices estás todo el fin de semana ¿no? con ese picantito de uy ¿qué pasará aquí? van a seguir con el ritmo y con la degradación que tienen pues igual no pero en el momento en el que ves el sprint yo vi muy claro en el sprint de vale en la carrera nadie va a montar el neumático blando porque Carlos se ha muerto a las 7 vueltas en la carrera en la curva número 1 se van a ir 2 o 3 por fuera y luego van a tener que devolver posición y no se van a tomar riesgos es lo que pasó el domingo en la carrera el neumático medio está dando un rendimiento increíble en el sprint todo el mundo va a ir a por el medio todo el mundo fue a por el medio y los pocos que fueron a por el duro se equivocaron si hubieran ido más al duro porque no tenían esa simulación del medio nuevo en sprint pues a lo mejor habríamos visto más cambio en la parrilla no lo sé gente no lo sé para mí esto o debería desaparecer si te digo la verdad o debería desaparecer o sí que haces una locura enorme pero lo que no puede ser es que inventes un nuevo formato para atraer audiencia y lo dejes a medio cocinar que es lo que está haciendo la fórmula 1 no somos súper revolucionarios vamos a inventar un nuevo formato que va a atraer un montón de audiencia porque ahora resulta que creemos que la gente tiene un nivel de atención mucho menor y los adolescentes y la gente de 20 años no puede estar delante de la pantalla más de media hora cuando en realidad nos dais cuenta de lo que pasa es que antes estaba en abierto y ahora nos hacéis pagar un dineral a veces para poder ver la fórmula 1 pero es otra cosa es modelo de negocio no de la fórmula 1 sino del mundo en general no podemos luchar contra ello pero no me vengáis con las tonterías de la falta de atención porque a veces nos comemos streaming de 4 horas y bien que los disfrutamos de cabo a rabo dicho lo cual o haces un formato 100% revolucionario y cumples tu promesa de vamos a hacer algo que lo va a romper o no lo haces pero hacer una mini carrera como estáis haciendo ahora pues después de 3 años la gente ya lo ha visto todo la gente se ha cansado y es que estáis haciendo daño al producto bueno que es el del domingo que sí que está todo muy predecible porque Verstappen tiene mucho ritmo y gana y el Red Bull es un super coche pero si tú resulta que no haces un spoiler pues al menos tienes un poquito más de dudas para el domingo eso es lo que pienso a lo mejor podéis estar en contra a lo mejor vosotros me podéis decir no el sprint a mí me gusta o me gusta la parrilla invertida o me gusta no sé qué pensáis también un poquito en el chat o me gusta la parrilla invertida